Detenerte, también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Detenerte, también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Yo quiero take it slow, 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 eh Porque a ti no te voy a mentir, no Solo dame chance, te pido, eh Mi corazón está como Miami Siempre bajo construcción Me pongo primero a mí Esa es mi única condición Y es que no te quiero pa' na' más, pa' na' más, pa' na' más chingarte Eh, eh, eh Pero tú me estás gustando mucho Por eso quiero confesarte, eh, eh Ay, de la vida que llegaste Besarme rico te pasaste Quiero pegarte a la pared Como una obra de arte Si me besas me desconejo Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-cu-ro Me tienes mal con el C-Q-L-O Si me besas me desconejo Si te dañaron yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero pa' mí lo ju-cu-cu-ro Puedo ser tu lugar seguro De tenerte también tengo ganas Solo dame chance para asimilar Que en el pasado me cayó bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Algo Y quiero ser ese algo Y procuré ese dócil a mucho hasta que se dio Que el brazo te hermosa Y te merece todo Cuando este es mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas Mi verdad Quitarte sin seguridad Mi necesidad Es darte un par de besitos Es bailar contigo una brito Es decir que loquito me tiene Es decir ¿A qué huele? Huele mi juego al bailar Es perfecta la despertaza Y procuré seducirla mucho hasta que se dio Y placa vos sos hermosa Y te merece todo Amarte es mi necesidad Mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad a tu Quitarte esa inseguridad Es mi necesidad De verdad Ahí procuré seducirla mucho hasta que se dio Ahí procuré seducirla mucho hasta que se dio Y sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa Que en estos tiempos no se ve Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve subió Jefe Una 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 ах No hay mañana, hay mañana Y si el destino se equivoca Ninguno nos quedamos con las ganas Con las ganas Sigo pensando en tu boca Me cierra en cuatro paredes Una historia tan hermosa Que en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira Hay una parsirita que me tiene a mí Hulao, flipao, doqueao Y yo no sé qué es lo que es que Y eso me tiene tramao, tramao Muy preocupado Oh, mam, oh, mam, oh, mam Te imaginas tú y yo, viene cucharita Tú te has metido en mi cabeza y no se me quita Si tú me miras, yo me pienso Oh, yeah Ya me tienes un poco menso Oh, yeah Oh, my, 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 oh Dormir, estoy pensando en lo que hice, maquillaje Dime tú si tienes ganas de mí, de mí Porque yo sí quiero comerte otra vez Déjame porque no puedo dormir, dormir Estoy pensando en lo que hice, maquillaje Dime tú si tienes ganas de mí Estoy pensando en lo que hice, maquillaje Dime tú Dígame porque no puedo dormir, dormir Estoy pensando en lo que hice, maquillaje Dime tú si tienes ganas de mí, de mí Porque yo sí quiero comerte otra vez Déjame porque no puedo dormir, dormir Estoy pensando en lo que hice, maquillaje Dime tú si tienes ganas de mí, de mí Porque yo sí quiero comerte otra vez No te puedo olvidar, siempre estás en mi mente Aunque parte del pasado, te quiero aquí en mi presente No puedes negar que conmigo tú sientes diferente Yo sé que me amas, pero oculta lo que sientes Dime tú, dice yo, dime tú qué es lo que vamos a hacer Si esta noche yo te voy a recoger Vamos a ir con mi casa donde yo voy conmigo Dime tú, dice yo, dime tú qué es lo que vamos a hacer Si esta noche yo te voy a recoger Vamos a ir con mi casa donde yo voy conmigo Tú quieres te caigo en la paz sola Y te llevo a una zona donde estemos a solas Ey, no te voy a negar que Me encanta la compañía de tus personas Ey, diles a esos lambones Que yo soy el dueño de esa popola Que deslamos los pezones Y te hago cosas ricas cuando estamos a solas ¿Dónde no puedo encontrarte? Tengo ganas de acariciarte Como la lluvia mojarte Bonita no digas que no Dame de tu amor, solo da de tu parte A tus besos me acostumbraste Como la huy me enviciaste Siento que me utilizaste ¿Dorme por qué no puedo dormir? Dormir Estoy pensando en lo que se maquillaje Dime tú si tienes ganas de mí De mí Porque yo sí quiero comerte otra vez Ey, andré, ¿por qué no puedo dormir? Dormir Estoy pensando en lo que se maquillaje Dime tú si tienes ganas de mí De mí Porque yo sí quiero comerte otra vez Ey, como están viviendo esos chavos que hay que nos mandan un próximo respeto Por ti, yo ya sé que me quieren la ciudad de Nueva York Estando Ey, yo, estás escuchando a DJ Jazzer en controles Te lo dice el Tari, puño y letra Rrrr Punté Tarién